¿Cómo están todos los filetes? Filetitos, filetón. Así que miren, se aceptó el desafío, aunque el lance yo creo que no va a dar. Realmente con la lancha, con la de Escuadrac, y allá alquí arriba de Matichan Motors. Así que traje povidona, traje hipogloss, traje bacenina, traje todo. Ya vengo preparado. Esto se va a poner feo. Pues yo sé que van a hacer zumbar. Es buenísima gente. ¡Buenísima gente! Ahí está Dine Racing. ¡Hola, los K! Ahí nos vemos a Matichan Motors. ¡Te voy a chingar! ¡Hasta la próxima! Entonces primero vamos a hacer el José Acuadracco Matichan Motors. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hermano! ¿Cómo se siente el primer momento ahí su rival demostrando el poder? Tengo un pequeño loral de estómago, más que nada un nervio. El foie significa cuando sacas el carácter del estómago. Pero como vengo preparado con vaselina, con hipogloss, con poidona, vengo con todo. Yo sé que algo me duele hoy día, pero ojalá no sea mucho, por favor. ¡Vamos! 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 Aquí está el Lancerote, cabro. Y Lance, te da como medio asustado el Lance. Tengo miedo. Tengo miedo. Señor. Tengo miedo. Yo sé que yo seguí. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. No, no. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Tengo miedo. Te voy a poner el modo Racing. Y acá lo hice el modo Racing. Baje un poco la neumática. Sé que esto nos pintaba bien, chiquillos. Sé que nos pintaba bien. Ya está el gato, tío. Que llueve en la mañana. Capito. Empieza a copar la vaselina, tío. ¡No! ¡Fónica! Hasta aquí no va. Factor 300. Factor 300. ¡No engancho la segunda, cabrón! 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 ¡Andas valiendo, verga! ¡Oh! ¡Se quedó dormido! ¡Le falló el clutch! ¡Papi, papi! ¡No engancho la segunda! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡No supo manejar! ¡Se quedó dormido! ¡Cállate, zapa culida! ¡Mentira! ¡Esas son puras mentiras! ¡Te vayas en pura falacia, oye! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por ahora! ¡Loco, yo no soy racing! ¡Yo no soy racing! Ahora va a empezar a ser racing, mijito, eh. Estoy apustiando como un campeón. Tiene accesorios en fibra de carbono. Que vimos en su video, que es todo muy bueno. Pero falta esto que racing. Así que... Prostituye y te haces tu only fan. No, si estoy... Ya estoy haciendo peso. Estoy haciendo ya musculatura. Te faltan altas pesas, hermanito. ¿Has perdido tu pique? Perdí la primera, vos. No, nada que hacer. Ya, la revancha al tiro nomás. La revancha al tiro nomás. La revancha al tiro nomás. La revancha nomás. ¿La revancha? ¡Vámonos! ¡Dale, paquete! ¡Aaah! 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 ¡Toretto! ¡Aaah! 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 No, no se puede ya alargar más el video! No se puede A pesar de que hace tiempo no corría si hubo una buena sensación chiquito, realmente Y no le tenía tanta fea el lances porque igual una porque el lances es muy pesado es son casi una tonelada y media por no decir una tonelada y media, a eso sumarle el peso de Las llantas que son a los 18 Y son realmente espesas para el motor Del auto, y aparte de eso con todas las cosas Que andaba rayendo en la maleta Más los ciento y tantos kilos De Tani Racing, así que realmente Tiene tantas, pero se pudo Y lo importante no es ganar Sino que es pasarlo bien, es pasarlo Fileta, así que nada pues chiquillos Recuerden suscribirse al canal Recuerden darle like a este video Recuerden comentarlo ahí Sus consultas, sus dudas, sus buenas Vibras ahí en la cajita de los comentarios Recuerden activar la campana chiquillos Porque vamos a estar subiendo más videos Todavía está el lance en el tintero Faltan hacer otras cositas, falta hacer Muchas modificaciones aún al lance Así que esténse atentos Porque viene mucho mucho contenido al lance Y vamos a empezar ya a rascar Con el pancito de molde que ha estado ahí Congeladito, ahí ya vamos a empezar A prepararlo, a dejarlo Como debe ser, como corresponde Y vamos a Empezar con todos los proyectos que están inconclusos Y nada pues chiquillos, recuerden si Todas las redes Todas las redes que están en la descripción del video Sea Facebook, sea Instagram Chiquillos, paña Ahí a seguir todo eso Porque ahí siempre subo adelantos Subo spoilers, subo una y otra cosita Así que nada más chiquillos Sin más que decir, les despide Bye bye Ahí te pude ganar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!